Amigos míos, este tema ahora mismo está en el centro del debate mundial, está provocando una reacción a nivel planetario, Facebook está borrando los videos que se hagan sobre este tema, pero yo creo que hay que hacerlo, y es muy importante, y tiene que ver con el arresto en Francia de Pavel Durov, el creador de Telegram. Esto es una cruzada que está, principalmente la Unión Europea, que ya querían censurar X, o sea, temporalmente sacarla de circulación por la entrevista entre Elon Musk y Trump, y ahora en Francia ocurre este hecho lamentable con el creador de Telegram, y quiero compartir con ustedes un artículo de The Wall Street Journal, Fragmentos, porque creo que todos deberíamos prestarle muchísima atención a lo que está ocurriendo. Dice, el fundador de Telegram ha sido perseguido y acosado por los gobiernos. Hace seis años, Pavel Durov almorzó con el presidente francés. Su teléfono fue hackeado el año anterior por espías franceses y de los Emiratos Árabes. Este es un artículo de Joel Chetman, Mateo Daltón, Alan Coulson. Seis años antes de que Pavel Durov aterrizara en una celda de detención francesa, el fundador antisistema de la aplicación de mensajería Telegram se encontraba en una situación muy diferente en Francia, almorzando con el presidente Emmanuel Macron. En el almuerzo de 2018, Macron invitó a Durov, nacido en Rusia, a trasladar Telegram a París. Durov se negó en ese momento. El líder francés incluso habló de concederle la ciudadanía francesa. El sábado, este sábado, las autoridades francesas detuvieron a Durov en una investigación que plantea la amenaza más grave al espíritu antiautoritario de Telegram desde que se fundó la aplicación en 2013. Su arresto ha puesto de relieve las tensas relaciones que Durov, de 39 años, ha tenido con gobiernos de todo el mundo, que han intentado cortejarlo y controlarlo, a menudo fracasando en ambas cosas. En 2017, el año anterior a la reunión con Macron, los espías franceses atacaron a Durov en una operación conjunta con los Emiratos Árabes Unidos, que hackeó su iPhone. La operación de espionaje, que tampoco había sido reportada previamente, tenía el nombre en código de Purple Music. Los funcionarios de seguridad franceses estaban muy preocupados por el uso de Telegram por parte del Estado Islámico para reclutar agentes y planificar ataques. Los gobiernos han puesto a Durov en la mira debido a los grupos que se sienten atraídos por su aplicación que van desde manifestantes pro-democracia y disidentes, hasta militantes islamistas, narcotraficantes y ciberdelincuentes. Durante años, la empresa ignoró citaciones y órdenes judiciales enviadas por las autoridades policiales que se acumulaban en una dirección de correo electrónico de la empresa que rara vez se consultaba. Telegram dice que ahora cumple con la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea que requiere que las empresas en línea cooperen con las autoridades para contrarrestar la propagación de contenido ilegal en sus plataformas. Esta semana, la Fiscalía de París dijo que Durov fue detenido como parte de una investigación sobre si las plataformas están facilitando la delincuencia en línea, incluido el intercambio de no por infantil, el tráfico de sustancias y la venta de software de cifrado no autorizado. Los investigadores están examinando si las plataformas en línea están violando la ley francesa al negarse a cooperar con las autoridades para combatir el contenido ilegal. Saliéndome del artículo, para mí todo esto es una justificación para coartar la libertad de expresión, el derecho a la privacidad de los usuarios de Telegram. Esto es inadmisible, ¿ok? Los fiscales dijeron que no han nombrado a Durov ni a ninguna otra persona como objetivo de su investigación. Si bien no hay indicios de que esas conversaciones anteriores con Macron o el hackeo del teléfono de Durov hayan jugado un papel en su detención, los detalles arrojan nueva luz sobre la larga y complicada relación de Durov con Francia y los Emiratos Árabes. Francia y los Emiratos Árabes Unidos otorgaron la ciudadanía a Durov en 2021 y el país del Golfo invirtió más de 75 millones de dólares en su plataforma ese año. Durov, según sus propias palabras, luchó para evitar que los gobiernos controlaran Telegram mientras cultivaba su imagen personal de iconoclasta. Se convirtió en un héroe para los libertarios de Internet como Elon Musk y Edward Snowden quienes salieron en su defensa cuando fue detenido el sábado. Durov ha utilizado su propio perfil en la aplicación para pintar un retrato colorido de su vida. En una publicación del mes pasado dijo que era un donante de esperma multinacional y que había engendrado más de 100 hijos para parejas en 12 países. Recientemente publicó una serie de fotos de sí mismo sin camisa en su cuenta de Instagram incluida una en la que aparecía sumergido en un baño de hielo. La curiosidad intrépida impulsa la innovación. Escribió en una publicación seguido de La mejor manera de comenzar el día es estando unos minutos en agua a 0 grados mezclada con hielo. Durov se hizo famoso en Rusia desde muy joven como empresario tecnológico con una inclinación libertaria. Sus inclinaciones políticas y su interés por los sistemas de mensajería cifrada lo convirtieron en una persona irritante para los servicios de seguridad rusos y occidentales. En 2006 creó un sitio de medios similar a Facebook, Vcontacte, que rápidamente ganó fuerza como un canal útil para los miembros de la oposición política de Rusia. El Kremlin exigió información sobre los usuarios de Vcontacte a los que Durov se resistió. En 2011 el sitio se había convertido en una herramienta para que los críticos de Vladimir Putin organizaran protestas masivas para desafiar a su gobierno. El Kremlin comenzó a presionar a Durov para que vendiera Vcontacte a un confidente de Putin, Igor Sechin. Durov se resistió a la venta. Durov ya estaba trabajando en una nueva aplicación de mensajería que luego se transformaría en Telegram. Durov la describió como una plataforma con servidores repartidos por todo el mundo que serían esenciales para cualquiera que intentara evadir la vigilancia del gobierno. Durov finalmente abandonó Rusia en 2014 alegando que se enfrentaba a presiones del Kremlin para que revelara las comunicaciones de los manifestantes ucranianos. Proporcionar datos personales de ucranianos a las autoridades rusas no solo sería una violación de la ley sino también una traición a todos esos millones de ucranianos que confiaron en nosotros. Escribió Durov en Vcontacte. Lo más bonito es que esto lo está usando Rusia ahora mismo. Ahora el argumento es Durov tuvo que salir de Rusia porque se sentía perseguido y sin embargo quien lo mete preso, quien lo arresta, quien lo investiga es Occidente, es la Unión Europea, es la democracia. Esto es Putin tratando de ganarse un punto usando la propaganda, pero lo triste es que aunque están manipulándolo todo, no deja de tener un poquito de razón. Empezamos por perder nuestra privacidad en todas estas aplicaciones de mensajería privada y vamos a terminar como China, con 7 cámaras por cada chino hasta en la taza del baño. Todo en nombre de la seguridad. Durov luego viajó entre Oriente Medio, Europa y las Américas acumulando pasaportes en el camino, además de Francia y los Emiratos Árabes Unidos. Durov tiene la ciudadanía de San Cristóbal y Nieves, una nación insular del Caribe que la ofrece a quienes puedan pagarla. Finalmente fundó Telegram en los Emiratos Árabes Unidos. El pasaporte francés le permitió moverse libremente por Europa, incluso en un viaje en bicicleta el año pasado a Normandía, según sus publicaciones en las redes sociales. Viajó a los Estados Unidos varias veces, le dijo el empresario al ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, este año y agregó que siempre es recibido por agentes del FBI en el aeropuerto y en otros lugares tratando de obtener su cooperación. Tengo entendido que querían establecer una relación para de alguna manera controlar mejor Telegram, dijo Durov. El FBI se negó a hacer comentarios. Las autoridades francesas lo detuvieron el sábado por la noche después de que su avión privado aterrizara en el aeropuerto Louvourget al norte de París. Según la ley francesa, las autoridades tienen 96 horas o hasta el miércoles por la noche, o sea hasta hoy por la noche, para interrogar a Durov antes de liberarlo o acusarlo de algún delito. A pesar del almuerzo con Macron en 2018, las autoridades francesas vieron a Telegram con sospecha durante mucho tiempo. Un ex funcionario de inteligencia francés de la Dirección General de Seguridad Interior de Francia, dijo que comprometer a Telegram había sido un esfuerzo a largo plazo de los servicios de espionaje del país, pero no hizo comentarios sobre la operación de piratería contra Durov. La nueva línea dura de Francia refleja la creciente preocupación, sobre todo en Europa, por la amenaza que suponen las grandes empresas digitales para la sociedad. Las autoridades temen que Telegram, X, TikTok y otras plataformas estén difundiendo desinformación, alimentando el antisemitismo y el racismo y tolerando el comercio ilegal en sus plataformas. Una ley francesa firmada este año exige que las plataformas en línea cooperen con las autoridades para erradicar ese tipo de contenido. Esa ley se refleja en la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea que somete a las plataformas en línea muy grandes a un mayor control y cumplimiento. Aquí hay un punto que lo podemos someter a debate de hasta dónde debería existir una colaboración en caso de una red que tenga fuertes sospechas con acciones demostradas y que entonces después de presentar determinada evidencia sobre las diferentes redes criminales que existen en este mundo debería establecerse un protocolo muy cuidadoso para que tanto Telegram como cualquier otra red social colaborara con la justicia pero no es entregarle la red social a la policía, ni al FBI, ni a la Unión Europea. No, 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 no. Debe establecerse un protocolo que ahora mismo esto es tema para otro debate. ¿Cómo sería ese protocolo? ¿Cuáles son los límites? ¿Qué pruebas deberían presentar los gobiernos para que entonces la red social en cuestión acepte colaborar? O sea, es un debate mucho más amplio, pero lo que está ocurriendo ahora es una cacería de brujas porque cada vez más se está liberando la información, señores. Porque las redes sociales le están dando cada vez más libertad a los ciudadanos, a la gente libre. Y eso asusta de que hay delincuentes dentro de las redes sociales como en todos los lugares. Pero eso no puede ser una justificación para que tú le entregues tu privacidad a los gobiernos, a los servicios de inteligencia. Ah, no, no puede ser. Durov pasó años esquivando al Kremlin y a las agencias de inteligencia occidentales. La importancia de Telegram no hizo más que crecer durante ese tiempo, sobre todo desde que Rusia invadió Ucrania en 2022. Los rusos y los ucranianos dependen de la aplicación para recibir noticias del frente, mientras que las autoridades de ambos bandos utilizan sus canales para difundir sus relatos sobre la guerra. Un portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo el martes a los periodistas que el caso contra Durov podría ser considerado político y un intento directo de restringir la libertad de comunicación, si Francia no presenta pruebas serias de la culpabilidad de Durov. Qué cínicos son los rusos, aprovechándose de... Ay, Dios mío. Pero bueno, Francia también está en el borde de lo woke, de lo más bueno. Ya vimos todo lo que pasó en las olimpiadas y todos los escándalos que ocurren en Francia y el problema que tienen con la migración. Definitivamente ese país se está convirtiendo en un desastre. Deberíamos salvar a la Mona Lisa cuanto antes. El Kremlin se ha reconciliado con Telegram en este punto, dijo Thomas Graham, un miembro distinguido del Consejo de Relaciones Exteriores y agregó que era irónico que el Kremlin hubiera pasado a expresar su indignación por el arresto de Durov después de intentar cerrar la aplicación hace unos años. Y bueno señores, así las cosas. Esto es lo que está ocurriendo. Este debate nos compete a todos. Porque en Occidente, a pesar de que se defiende la libertad, la democracia, el Estado de Derecho, el respeto a los derechos humanos, etc. Hay mucha gente tratando de dinamitar Occidente precisamente con las regulaciones, las tendencias y las políticas de esa parte del mundo más oscura que es Rusia, China, Irán, todos estos países, Corea del Norte, Cuba, Venezuela. Fíjate que es lo mismo. Países que quieren restringir la libertad de las personas, controlar el Internet, controlar las redes sociales. Y eso termina, bueno, en la situación en que se encuentran todos estos países donde el individuo no es nada. Es una marioneta a merced de lo que dicten sus políticos. Eso no lo podemos permitir. Este ha sido un artículo de The Wall Street Journal para ustedes. Espero que les haya aportado algo y nos vemos en el próximo video. Chao.